El pelo va a ser cerrado todo O va a mandar el pelo así porque Se para también el pelo No pero si es que no O sea si tienes razón pero normalmente vos sabes De que prácticamente Eh Si te puedes como hacer como algo aquí Básicamente te ponemos Mira yo no voy a hacer lo que normalmente Todo el mundo se hacía La corbata Esa corbata Y eso que? Que le hacía un molde Ah ya 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 Esa es la condición de todos los 15 Esa es la condición de todos los 15 Yo te voy a decir Vos con tu pelo Al menos si yo me hago Un recorrido Aquí en mi pelo A mi se me va a ver Si el muchito encaja en tu pelo Porque por eso se te miran Grandes las cosas No hay el pelo planchado para mi No es que no te corte Ah no No es que como es muy grueso Y como dice la Griselda Entonces se me hace muy Es que vos tenés ventajas Para hacerte una cosa Y tenés ventajas para hacerte otra Si porque la teta tiene ventajas Para planchárselo Y no hacerse el pelo amarrado Si porque Porque tiene desventajas Porque es que si yo me hago un recorrido Aquí como te digo aquí A mi así se me va a ver Puchito de cosas En cambio vos se te mira Gran aquí Porque tu pelo es grande Es grueso Entonces se te mira más grueso Y a la tienda Vienes que hablan cincuenta A mi así se me va a ver Cincuenta dólares Porque si Pero es grueso Es como el pelo de la rena Por eso le mira bonito recogido Porque es grueso Porque uno que es bien tengadito No se le mira bien Porque uno de la teta Así le mira A ver si mira mi pelito Ahí como un ejemplo Una demostración Digamos de que te lo hagan Con la planta así Ya una prueba de peinado Ah si no le queda gran Mira pues el puchito Y algo flojito Mira ve Que la Brenda te preste Aquel chumazo de volado Que tiene En cambio ya planchado La teta se le mira bien bonito Porque el piso Ya no tiene mucha ciencia Si las puntas Nada más Es que las cortes El pelo planchado De la Claudia Se le mira bien bonito Porque como el pelo es coloche Entonces se le mira bien bonito Porque la cinta La vez pasada Yo no acuerdo Para donde íbamos Que se había hecho Un recogido Que así bien bonito Que te había dado No sé si fue Pero por qué bastante Tío No porque si no La dona bailando Va a quedar Bien Debo a 10 pesos Por la tienda Porque la dejo Tía Para la de la gente Si puedo regalar Y en una Que el pelo así Como de mi tía Delgadito Y la dona así Que se te levantara Que se le veía grande Pero a veces se ponía en extensión Sí Cuando nos poníamos dona No Yo le puedo regalar Es que la dona Como si es el color negro El pelo Ahí se camuflajea O un peinado así Como Creo que fue para Cuando me salió ese video Cuando Creo que saliste De candidata Creo yo Algo así Que estaba Creo que era el pollo Que vos salías En una tarimita Así con globos Porque yo no lo meto 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 Pero yo me lo quehacé Era San Salvador Pero La idea no era así Pero por qué no confiaban aquí Pero es que la idea no era así La idea era que yo le llevara Planchado Y me lo plancharon El planchado permanente Que por eso les digo yo A las muchachas estas Que un planchado permanente No dura una o dos horas Eso es Lleva a durar Como si ustedes que solo iban a hacer Es todo el día Es todo el día Porque a mi Yancy me llevó Hacerme el planchado permanente Me llevó a las 6 de la mañana Y me fue a recoger A las 6 de la tarde Pero en esos lugares Pobre donde la llevó Por eso Sí Me voy a recoger A las 6 de la tarde Pero siempre se tarda 5 a 6 horas Y la idea era Que me llevara el planchado Para la fiesta Pero cuando llegamos Bueno Me dejara el planchado Tiene la taza aquí Pero yo a Natal dijo No dijo Este como bien mandado Para que me arreglara más No dijo Sobre Entonces mejor hacerte un peinado Fue que me hicieron ese Ajá Como ahí tienen los catálogos 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 Y los peinados Y uno busca los peinados Porque yo hace lo que quiero Y es donde la Cindy Pero El día sábado El melodía Ajá El melodía Y es donde la Cindy Pero ahí que Ver un peinado Ver que peinado Me puede hacer ahí Pero ya tienes la cita Ya hecha Ay no mamita Ajá Ajá Ya está Pero ya la fuerza Me la hice Sí Wendy Porque imagínate Que yo cuando que Inventé hacerme esto volado Yo llegué Ajá ¿Cuánto le cobra a usted La Cindy Para hacerse la mecha? Ah No a mí me cobra 85 Cristo Es que ahí se baja uno Si ahí lo bajan Yo me la guardé por allá Yo no voy a No pago el dinero Si no cree Si porque si usted Siente capaz de pagar eso Pues va a ser la No y son arreglitos Que va Pues si va Se los merece Pero yo ya tengo Dos años Que yo no me lo hago Por eso me va a cobrar eso Porque yo no tengo nada Aquí ya El piso Lo que es que Plata Ay Dijo la tira Plata Ay ¿A qué decir? Ay Te va a ocurrir No 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 ¿Por qué Estoy saturado Estallando? ¿Me voy a hacer la cita arriba? Sí Ahí está muy lleno Sí Porque imagínate Que cuando yo fui Que inventé hacerme La pura Esta Yo entré Y le digo Fíjese Que quiero hacerme eso Y le enseñé el video Y le digo ¿Quieres que me lo puede hacer ahorita? No hijo Me dice Puede venir hasta el lunes Me dice Porque ahorita no tengo chance Y se tarda Ajá ¿Y a vos cuánto te cobró Creo que 100 y algo Si te puedo Con todos los tratamientos Del pelo Ajá Porque a la gloria Se le va como 160 Con todos los tratamientos Vaya que Es que solo eso Cuesta solo Es que niña La belleza es cara Sí No Mejor anda así Dicen Mira Yo como lo digo Pero creo que Hace dos años Dos años Que me voy a morar Si porque hay otras personas Que cuánto no gastan Y a veces al mes O tres cada tres meses Por ejemplo Así me queda planchado A mí Mira Yo le digo Mira Yo le digo A la gente A la gente ¿Para qué se van a hacer Un planchado permanente Si no van a hacer Lo que la mujer Les diga Que el dos días Ya se van a lavar el pelo O andarlo recogido Por ejemplo Por ejemplo Solo el de un día Solo un Amar Si se lo amarra Se lejan los quiebres Tiene que estar pasando La plancha otra vez Y eso Tiene que andar suelto Y eso es para que yo Lo voy a hacer De andar suelto el pelo Toda la vida Ajá O sea Yo por eso Yo no me gusta Decirme lo Me lo quiero hacer así Porque digo Voy a gastar tanto Claro Es caro Y para un ratito ¿Por qué es bueno Para un día Ser mujer Esta perro Yo mira Para 30 Solo me voy a quitar el pelo Ya para estos días Y ahí queda Pero fíjense Que por ejemplo Usted Dice Por ejemplo Usted es como yo Yo soy mujer Pero no gasto En esas cosas Usted es hombre Y hay hombres Que gastan En su belleza ¿Un hombre ¿Qué más se va a hacer? Miren eso Miren eso ¿Por qué no le gusta Pintarse el pelo? Por eso Lo que está diciendo 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 Así como hay mujeres Que no le gusta Arreglarse el pelo Hay hombres Que le gusta Arreglarse el pelo Exacto No es que soy 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 No es que un hombre Está las uñas Le estaba más Sí Se pinta las uñas De lado Y miren Por ejemplo Gerson Gasta mucho Le podría decir Yo tal vez En cremitas Que en crema Yo ajá Por ejemplo Lo bloqueador Yo en eso gasto ¿Qué crema De esto? ¿Qué crema Para esto? ¿Qué crema Para aquello? ¿Qué crema Para aquello? O sea Y usted por ejemplo Usted solo se echa gelatina Y vamos Ni eso Ni eso Si ya anda Todo costado Si no se cuida Su belleza Digamos Que el intervueles Si Ay no Sí lástima Bueno pausita Nos vemos en otro video Porque vamos a ir a pagar ¿Verdad? Porque esto también Hay que Hay que Duele Así que pausita Nos vemos en un próximo videito